Esta noche es pa' bailar, esta noche es pa' gozar, me gusta, como lo mueves mami, así me gusta. Esta noche es pa' bailar, esta noche es pa' gozar, me gusta, como lo mueves mami, así me gusta. No imitamos, solo creamos. Soy la gran familia. Hoy te traigo este ritmo, si me gusta, tengo un grito. Vamos a soltar, vamos a bailar, vamos a coger el ritmo al bailar. Esta lima está caliente, se siente en el ambiente, caliente, caliente, caliente. Mira cómo se merece, nena, me provoca acercarme, pero me da pena. Jota que arde, eso se que quema, el chumar de llamo parece venena. Si no tienes agua, que venga los bomberos, oye, mejor no, si no, no sobe el tema. Si tienes novio, como te ve el odio, si tienes un aceite, no te haga la chiquita. No importa lo que diga, yo te voy a contestar, no te haga la difícil, pero vamos a bailar. Esta noche es pa' bailar, esta noche es pa' gozar, me gusta. Como lo jueves, mami, así me gusta. Esta noche es pa' bailar, esta noche es pa' gozar, me gusta. Como lo jueves, mami, así me gusta. Yo no intento con ánimo cuento, en este momento quiero movimiento. No quiero que me digas que te gusto, para no tener ningún disgusto. Y quiero que me digas que me amas, porque me amas, yo sé que me amas. Tus ojos son, son como doloreros. Son un plan, pero no los basureros. Y esa luna que tienes, que lindo, lindo, junto a la boca, que me promoca. Tus ojos están aquí, que a mí me toca. Me toca, me toca. En la boca. Que rica boca. Me toca, me toca. Tu poder quiere que tú iremos a entrar. Pero negro, que te leo, este rico es el abuelo. Esta noche es pa' bailar, esta noche es pa' gozar, me gusta. Como lo jueves, mami, así me gusta. Esta noche es pa' bailar, esta noche es pa' gozar. Me gusta, como lo jueves, mami, así me gusta. No imitamos, solo creamos. Y vuelvo a la rebeldía, hasta acá, otra vez. Este es el baile del calentamiento. Hay que tener fuerza y movimiento. Jirete a la carga. Una mano, otra mano. Y vamos todos a caballar. No imitamos, solo creamos. Este es el baile del calentamiento. Hay que tener fuerza y movimiento. Jirete a la carga. Una mano, otra mano. Un pie, otro pie. Y vamos todos a caballar. No imitamos, solo creamos. Este es el baile del calentamiento. Hay que tener fuerza y movimiento. Jirete a la carga. Una mano, otra mano. Un pie, otro pie. La cadera, una vuelta. Y vamos todos a caballar. Y vamos todos a caballar. Ojalá, otra mano.